Y lo sumamos a Hernán Lecher, director del CEPA, que ya está en línea. ¿Qué tal, Hernán? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Nos escuchás? ¿Qué tal? Sí, perfecto. Bueno, no, estábamos hablando del acto de anoche, el discurso de Máximo. Yo cuestionaba algunas cosas que no me gustaron. El cantito contra Kicillof no me gustó. Y hablábamos, bueno, Jimena marcaba que le había parecido muy importante que hablara del tema del Fondo Monetario Internacional Máximo. Yo decía, bueno, ya eran cosas que ya se habían dicho y que en su momento obviamente va a haber que volver a negociar con el Fondo Monetario Internacional porque siempre pasa lo mismo, llega el momento de pagar y no tenemos para pagar. Pero bueno, es cierto que es un acuerdo que condiciona mucho al país. Igual a mi ley parece que no le importa. Porque él dice, hay un ajuste más grande que aquí me pide el Fondo Monetario Internacional. Bueno, no sé cómo lo ves vos todo esto. El acuerdo del Fondo Monetario está claro a esta altura del partido que es un acuerdo que condiciona el futuro de la Argentina como habitualmente ha sido cualquier acuerdo del Fondo. Yo lo que me parece interesante del discurso de Máximo de ayer es que a veces en el debate público se discuten los últimos 15 minutos. Yo recuerdo mucho los cuestionamientos que hubo a su posición en particular respecto del rechazo de ese acuerdo. Bueno, a veces viene bien mirar hacia atrás y ver qué pasó porque como que te ordenan los melones en la cabeza. Entonces en ese sentido me parece útil buena parte del repaso que se hizo ayer. Sobre todo porque es útil para adelante, no tanto para atrás, no sé si paradójicamente, pero es útil mirando para adelante. Uno podría decir para no cometer los mismos errores, pero yo iría un poco más allá y diría porque si uno tiene vocación de transformación, no solo es suficiente, supongamos, ganarle a mi ley el día de mañana, sino también tomar las decisiones y concretarlas de aquellas cosas que realmente creemos que son necesarias para nuestro pueblo. Lo digo porque en la gestión anterior no se hizo eso. Y la verdad que a esta altura del partido ya nadie quiere frustraciones adicionales. Bueno, hoy, ahora en este momento, está viajando mi ley a Estados Unidos y no está previsto, parece, ningún encuentro con gente de Fondo Monetario Internacional. Siguen insistiendo en que, bueno, Caputo volvió a hablar, ¿no? Que van a acordar y que le van a mandar plata, pero no se está viendo ningún avance en ese sentido. No, pero ahí hay que entenderlo del siguiente modo. El gobierno, al inicio de su mandato, viaja, lo pueden buscar cualquiera de los que nos está escuchando, fue en enero, creo que fue a finales de enero, viaja a Caputo, viaja a mi ley, de hecho, se reúnen con el Fondo, les cuentan el plan que van a hacer, que es el que efectivamente hicieron, un ajuste fenomenal y demás. Ellos creían que con eso era suficiente para que el Fondo les desembolsara 10, 15 mil millones de dólares. Y me voy un poquito antes, durante la campaña, el propio Caputo, le vendió, y Nielsen, de repente, le vendían a mi ley que le iban a conseguir 10, 15 mil millones de dólares de los árabes, todavía estamos esperando, y ahora suspendió de nuevo el viaje de Caputo, ¿no? Es decir, pero volviendo al Fondo, viajaron en enero, cuando le presentaron al Fondo todas estas políticas, el Fondo les dijo, la verdad que me encanta, es lo que siempre hubiese querido que pase, pero le dio una palmadita en la espalda y le dijo, andá y hacelo. Si te sale bien, charlamos. Volvieron en julio, y efectivamente el Fondo les dijo, ah, mirá, hiciste un ajuste fenomenal, la verdad que el argentino no estalló, me encanta lo que hiciste, pero yo te doy la plata de referéndum de que vos devalúes, básicamente por una cuestión. Bueno, porque si no devalúas o mantenés el tipo de cambio en el nivel de apreciación que tenés hoy, el Fondo te va a dar plata para que en cualquier corrida que tengas, cuando desarmes las restricciones cambiarias, supongamos lo que pasó en Japón el otro día, bueno, vos te comas la curva y se te desaparece toda esa plata, lo que le pasó a Macri. Entonces, le exige un tipo de cambio más alto para, de alguna manera, condicionar la demanda de dólares. Y en ese tira y afloje estamos hoy. El gobierno, mi hipótesis la dije hace tres meses atrás, es que está esperando que gane Trump eventualmente, que cambie al miembro, el representante de los Estados Unidos en la silla del Fondo Monetario Internacional, y que le habiliten una serie de recursos. En la última semana, Losser, que fue director del Fondo Monetario Internacional, un argentino, dijo, a diferencia de lo que venía sosteniendo, que por el ajuste que hizo el gobierno, quizás le podrían dar plata. No 15.000 millones, pero dijo, bueno, tal vez 7.000. Es decir, están pensando en esa línea, en un escenario o en un contexto a nivel global distinto del que estás teniendo hoy. Creo que Milley recorre ese camino, sabe que necesita 10 a 15.000 millones de dólares para levantar el cepo, que no lo puede hacer de otra forma, salvo que haga una zarpada de evaluación. Esto no significa que cuando lo haga no vaya a haber un saldo cambiario, pero en principio no de la magnitud que debería ser si no tiene esos 15.000 millones de dólares. Así que, en principio, la tensión está relacionada con eso. En el mientras tanto, el acuerdo argentino lo va a cumplir, no lo va a cumplir con las metas de reserva. Caputo dijo esta semana que van a ser las dos revisiones juntas, probablemente. No va a cumplir las metas de reserva, pero el resto de las metas las va a cumplir y además van a terminar cerrando el acuerdo de las primeras 10 revisiones. Y bueno, ahí se abre este panorama que planteo. Además, mi ley quiere ir a un escenario post-levantamiento del cepo más parecido a una convertibilidad, mientras que el fondo le pide flex cambiario. Le dice, parecete a Perú o Uruguay. Ajá. Toda una cuestión esta, la del Fondo Monetario Internacional. Te quería preguntar, hubo un informe del CEPA esta semana, a propósito de... Ahí tenemos un gráfico que me pareció tremendo. La contribución al ajuste en el gasto por partida. Y vemos que las jubilaciones, a los pobres jubilados que le siguen negando la movilidad jubilatoria y los reprimen, es el primer rubro, ¿no? 26,5%, esto es de enero a agosto de este año, la partida que sufrió la mayor poda. Sí, se confirma, se mantiene, el mes pasado era 27, es decir, se mantienen esos niveles el aporte, entrecomillado, que le hizo... Va, el aporte sin comillas, en realidad, que le hicieron los jubilados al superávit. Dicho de manera sencilla, el superávit se logra porque a los jubilados le va mal. Con lo cual, es una característica del modelo Miley, que básicamente condiciona, del mismo modo lo hacen el presupuesto, condiciona las correcciones cambiarias a lo que sea. En este caso, la variable de ajuste han sido los jubilados mayoritariamente. Pero, en ese mismo informe, si ustedes fijan todas las partidas en las que recortaron, después sigue, tenés universidad, tenés recorte de obra pública, tenés recorte de transferencia de las provincias... Acá lo estamos viendo, obra pública, 23%, subsidios 14,4%, salarios y otros... Digo, todas cosas que, además de estar caracterizadas por una insensibilidad absoluta, por recortar a los jubilados o eliminar los subsidios de la magnitud que lo hicieron, complica la vida de la gente y particularmente de los más vulnerables, porque, por ejemplo, la quita de subsidios, en esta etapa se hizo aquellos que todavía mantenían el subsidio, que eran el N3, digamos, los de menores ingresos. Ahora, tiene, además, un segundo efecto que el gobierno, no sé si ha subestimado, pero lo deja fuera de la agenda, que para mí es un gravísimo error, es el impacto que genera ese tipo de recortes sobre la actividad económica. Porque eso te abre una especie de círculo perverso del que es muy difícil salir. Si yo le recorto al jubilado, y particularmente ustedes saben por la estructura de cómo se organizan las jubilaciones, o se distribuyen las jubilaciones, la mayoría tienen jubilación mínima, le estoy recortando al jubilado de la mínima, ¿qué hace el jubilado de la mínima que cobra menos? Bueno, no compra algo adicional, con lo cual te pega básicamente en la actividad. Esto lo contraponemos, por ejemplo, con la reducción del impuesto a los bienes personales. En general, en el último tiempo se ha debatido esa contraposición en clave de insensibilidad, lo cual comparto y creo que es el primer análisis. Pero hay un segundo análisis, que también es válido para esa comparación, que es, si yo te recorto la alícuota de bienes personales, no voy a tener un efecto positivo sobre la actividad. Porque ese segmento, esos 200.000 que van a dejar de pagar, tienen bienes arriba de 300 millones y la mayoría en el extranjero, con lo cual ese excedente no va a significar un par de zapatillas adicionales que vos vendas. Entonces, hay un ajuste regresivo que además de, insisto, ser insensible, pega sobre la actividad. Absolutamente. Y respecto al presupuesto, no sé si ya tuviste posibilidad de analizar algo, siempre es muy complejo analizar un presupuesto. Sí, publicamos un informe de 50 páginas. Ah, ¿sí? Analizaron bastante. Sí, sí, sí. Hicimos el domingo a la noche, hasta altas horas de la noche, nos quedamos haciendo los análisis principales de, digamos, de las variables principales. Ahí hay muchas cosas. Es un presupuesto con mucha tela para cortar. Quizás la más relevante tiene que ver con la regla fiscal, una regla que si cae la recaudación, básicamente, si se mejora la recaudación te bajan impuestos, pero si cae la recaudación te recortan en todo lo discrecional. Discrecional es una palabra mal usada en eso, porque incluye, por ejemplo, medicamentos. O sea, yo te recorto medicamentos, te recorto salud, te recorto educación, te recorto la plata de los hospitales. Sencillo, así de sencillo eso. Todos esos son discrecionales, porque no tienen una cláusula de ajuste automática. Esa regla, además, que es muy parecida a la del 2001, que por cierto fue declarada inconstitucional, esto es interesante para estudiarlo, pero además de toda esa cuestión, lo que hizo el gobierno, mi ley, dentro del presupuesto fue, dijo, yo voy a aplicar la regla fiscal, y cuando cae la recaudación te ajusto los gastos, pero solo los gastos que no son automáticos. Y siguiendo, sugiriendo, básicamente, que quedaban protegidas, por ejemplo, las jubilaciones. Ahora, ¿qué hizo acto seguido? Dos cosas muy importantes. Primero, pasó gastos que eran automáticos a discrecionales. Derogó lo que tiene que ver con la actualización de, por ejemplo, el salario familiar por movilidad jubilatoria. Derogó la ley de financiamiento educativo, que exige el 6% del PBI, lo derogó, con lo cual dio la pauta para el recorte. La ley de financiamiento de escuelas técnicas, también tenían un porcentaje aplicable, y la de ciencia y tecnología, vaya mirada estratégica que tiene este gobierno. Bueno, eso lo hizo en la norma del presupuesto, para que la regla fiscal la pudieran aplicar sobre estas partidas que estoy mencionando. Bien, con lo cual es profundamente traumática. Además de eso, bueno, los ajustes que ya esperábamos, que consolidan los recortes del año 2024. No, increíble. O sea, le vamos a pagar a los acreedores, y si no nos queda más plata, recortamos en ciencia, en educación, en... Sí, recortamos más, porque ya recortaste, ¿no? Claro, recortamos más. Obviamente esto les dio para un veranito financiero, ¿no? Porque, obviamente, baja el riesgo país, porque estás diciendo voy a hacer todo el presupuesto para pagarle a los acreedores. Y ahí también mete la cola un poco la cuestión del blanqueo, ¿no? Que eso ha generado algún ingreso de dólares, bajaron los dólares paralelos, digamos, te genera algún clima de cierta ventaja, pero obviamente temporaria. Y sí, acá, miren, hay un debate interesante para dar, que es, ¿el presidente quiere que le aprueben el presupuesto o no quiere? Es un debate de la última semana muy interesante. Yo, la verdad, que al principio, cuando me lo preguntaron, dije, bueno, es posible que no quiera. ¿Por qué? Por dos razones. Porque la no aprobación, paradójicamente, la no aprobación le significa al gobierno, prácticamente la administración, absolutamente arbitraria de todos los recursos. Porque quizás la gente no lo sabe, pero si no se lo aprueban, queda el presupuesto vigente, que es el del 2023. Entonces, pero sin actualización de nada. Con lo cual, todo lo que excede en términos de recaudación, por encima de lo que está previsto en pesos nominales del 2023, yo lo puedo administrar a simple firma del jefe de gabinete. Ah, me hago un festín. Hago lo que quiero. Con lo cual, no tiene ninguna desventaja, y es más, en términos políticos, el gobierno podría leer, bueno, la casta no me deja, bla, 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 y todas esas cosas. No pone obstacos. Con lo cual, consolidar ese relato. Ahora, con el correo de los días dije, en realidad, me parece que el objetivo sí es lograr la aprobación, o quizás juega con las dos alternativas a la vez, pero lograr la aprobación, porque es un mensaje muy fuerte en el sentido de lo que vos decías, Fernando, es decir, yo le digo a los acreedores, quédense tranquilos, que la de ustedes está. Ahora, yo voy a cagar a palos a los jubilados, pero la de ustedes se las voy a garantizar. Y además, es un error, porque, por lo que decía antes, porque cuando se... La mejor garantía de los acreedores para que vos garpes es que te vaya bien, no que te vaya mal a la mayoría de los argentinos. Eso es un problema. Pero bueno, la lógica libertaria y liberal en general tiende a hacer este análisis. Yo le garantizo a los acreedores, y si le garantizo a los acreedores, la cosa va a funcionar. Bueno, no, no va a funcionar, sépanlo, pero el gobierno está, digamos, empecinado en mostrarle a los acreedores que todo está subsumido a sus intereses. Bueno, hablábamos ayer un poco, uno, la vida cotidiana, ¿no? Cosa que me parece que afecta, en definitiva, al país. Parece anecdótico, pero es verdad, porque uno a esta altura del año se pone a planificar sus vacaciones, ¿no? Y estamos, todos les pasa, estamos viendo los costos que hay para ir a la costa argentina, y uno después empieza a mirar con este valor de dólar, y uno decía, bueno, acá habíamos puesto el ejemplo, sería más barato ir a Brasil, por ejemplo. Y eso termina afectando, ¿no?, las cuentas nacionales, y también, me parece, la cuestión de las reservas, porque todos esos son dólares que se van. Bueno, la discusión de la apreciación es central, ¿no? En la agenda del gobierno, mi ley arrancó con intencionalidad, cuando fue a ver al fondo, de desarmar el CEPO y hacer una serie de correcciones de índole macroeconómicas con la lógica motosierra, campo todo, ¿no? Pero, finalmente, con esa lógica. Después, en el devenir, modificó ese comportamiento y dijo, no, pará, porque si no me dan la plata, entonces vamos a hacer otra cosa. Vamos a tratar de bajar la inflación a lo que dé, para mostrarle a la sociedad que yo puedo bajar la inflación y condiciono todo lo demás. Entre el condicionamiento de todo lo demás está la acumulación de reservas y el escenario de apreciación cambiaria que estamos viendo. Ese escenario de apreciación cambiaria produce lo que vos decís. En los primeros siete meses de este año, la cuenta turismo fue negativa por al menos 3.000 millones de dólares. ¿3.000 millones de dólares? ¡Qué bárbaro! Sí. Vas a un escenario de entre 5 y 6.000 millones de dólares negativos en turismo. Pensá que estás hablando de un presupuesto que tiene exportación a récord de 20.000 millones de saldo comercial. ¿Esto qué significa? Que de esos 20.000, 6.000 lo voy a tener que dedicar a turismo en este escenario y en un presupuesto además que prevé un tipo de cambio que continúe en estos niveles de apreciación. Claro. Con lo cual hay grandes incógnitas. Y te agrego otra cuestión, no menor. El gobierno tiene que tomar una decisión a fin de año. A ver, si yo me quiero ir a Brasil y sé que a fin de año no existe más el impuesto al país, hoy no puedo comprar un pasaje más barato. Pero quizás en enero sí, salvo que el gobierno decida que el 30% del impuesto al país que deja de existir en enero para todo, porque ahí ya no existe el impuesto. Claro. No es que lo van a bajar. No existe el impuesto. Con lo cual para el que compra con tarjeta, por ejemplo, el dólar pasa a 1.570, que está hoy, a 1.280 aproximadamente. Salvo que el gobierno decida aumentar las retenciones de ganancias. Lo cual sería paradojal en la política del gobierno, pero bueno, ya nos tienen acostumbrados. Tampoco me sorprendería tanto. Pero bueno, todo eso condiciona, complica la acumulación de reservas, es un frente abierto, que es lo que el Fondo Monetario le exige al propio gobierno, le dice, che, está recontrapreciado. Todo esto que acabo de decir que es casi superficial en el análisis tiene una cosa más profunda, que es que este escenario lo que hace es que buena parte de las producciones de nuestro país sean poco competitivas a nivel global y por lo tanto se te tiendan a caerte las exportaciones, no a incrementarse las exportaciones, lo cual profundiza el escenario complicado. Hernán, abuso de tu confianza, quizás no sos especialista en análisis de mercados, de esos analistas de brokers del mundo financiero, pero me llamó mucho la atención lo que hizo esta semana el ministro Luis Caputo cuando adelante de empresarios les empieza a pedir que saquen sus dólares y los inviernan. Les está pidiendo a los empresarios que confíen y apuesten sus dólares y me pareció un mensaje medio de desesperación. ¿Vos cómo lo ves? ¿Es así o se ve así de lejos nomás? No, no es tanto una pregunta para un broker porque tiene una razón macroeconómica de fondo que es que el gobierno a vida cuenta de que ¿se acuerdan que en algún momento dijo nosotros vamos a salir con los dólares de la gente? Sí. Bueno, está en el mismo sentido. Lo que está pasando con el blanqueo es que hasta ahora en principio los datos indican que se han depositado unos 3.300 millones de dólares en cuentas dólares del blanqueo y en general lo que se sabe es que es más bien chiquitaje. Los grandes no blanquearon. ¿Bien? Y les está pidiendo que hagan eso. Les dijo o les dice o la línea es el blanqueo es recontra barato dale vayan y háganlo. Mi mirada es que eso no les va a funcionar lo dije anteriormente porque para los grandes es más negocio dejar sus dólares afuera porque además el que el que evadió probablemente ya invirtió en algo y prefiere dejarlo afuera y pagar el 5% y evitarse traer los dólares a la Argentina. Lo cual en la práctica ¿por qué Caputo les dice eso? Porque si tiene una inyección importante de dólares le mejora en principio y no está pasando porque los bancos comerciales se quedaron con los dólares pero si los bancos comerciales los encajaran en el banco central te mejora las reservas brutas. ¿Bien? Bueno y el gobierno podría decir mira tengo más tampoco podría dolarizar con eso o hacer una convertibilidad por lo que sucedió en el 2001 ¿Cuál fue el filóngo del 2001? Bueno cuando no había dólar empezaron a usar los dólares de la gente y después cuando la gente los fue a buscar no estaban bueno hay una ley que impide que hagas eso hoy entonces pero no deja de ser cierto que si yo deposito dólares en cualquier esquema en el blanqueo normalmente plata blanca pero la deposito en el banco y el banco comercial se da vuelta y lo encaja en el banco central cosa que es bastante probable me mejoran las reservas brutas ok entiendo perfecto Hernán Lecter te agradecemos muchísimo estos minutos como siempre aquí en el destape como siempre muy claro te mandamos un gran abrazo abrazo grande hasta luego gracias gracias gracias